Porque por aquí, el sale por allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pechazo, rey, la, la Eso, que lo juro que sí, sabor, en esa carne va ¡Ay! ¡No te da! ¡No te da! ¡Con su mal comportamiento! ¡Qué pasa de repente! ¡Que me tengas que pagar todo mi sufrimiento! ¡Y ojalá si lo harás! ¡Que nadie te dé con su rebe! ¡Así te darás en cuenta que tú te encargas a tu rebe! ¡Aíla, aíla, aíla! ¡Que nadie te dé con su rebe! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Y después de repente a mí mi nieto me empezó pero ya mi corazón no me acuerdas a decir ¡Y ojalá si lo harás! ¡Que nadie te dé con su rebe! ¡Aquí te darás en cuenta que tú te encargas a tu rebe! ¡Eso! ¡Ripo! ¡Vamos! ¡Dale con papas! ¡Rap! ¡Así te va la marcha! ¡Rap! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Rap! ¡Rap! ¡Mar! ¡An! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.